Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo un video titulado No te voy a hacer la tarea por completo. Así que empecemos. Hace unos días me llegó un mensaje a Instagram el cual me hizo plantearme la idea de ya grabar este video porque ya son varias las veces que me llegan este tipo de comentarios, mensajes directos Bueno, son unas peticiones que me exasperan un poquillo. El mensaje dice así Hola, necesito de tu ayuda. Espero y veas este mensaje. Es para mi tarea. Es acerca de la novela Madame Bovary Lo que necesito dice así ¿Qué opina el narrador sobre los hechos que narra? ¿Cuáles prácticas sociales apoya y cuáles critica? Y ok, entiendo que hay mucha gente que se acerca a mis videos porque en su mayoría hablo de clásicos Y ya vemos muchas personas y es que me incluyo porque también yo lo hago que a veces cuando leo un libro, una película que no entendí del todo que no me dejó como muy satisfecha con lo que me quedé, con lo que pude entender pues obviamente busco una explicación, una reseña, otra opinión de alguna persona en YouTube sobre todo, que es el contenido que más consumo Y bueno, sé por qué me llegan esta clase de mensajes Sé que hay personas que igual se están acercando por una u otra razón a leer clásicos y tienen dudas, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el proceso más adecuado, más natural, más sano para que aprendamos de estos libros Pero una cosa bien diferente ya es que me lleguen este tipo de comentarios donde me preguntan cínicamente directamente la pregunta que les hacen en su tarea o en su examen o no sé qué, bueno, qué tipo de preguntas son estas que me llegan O sea, porque me doy cuenta que es literal lo que le están exigiendo a esa persona en su tarea o en su resumen de su libro, en su análisis Y esto me molesta un poco Me molesta un poco porque justamente contestar estas preguntas van en contra de lo que por lo que yo estoy haciendo estos videos que es inspirar a más personas a leer el libro Porque cuando yo comparto con ustedes mis opiniones acerca de un clásico o les quiero contar de qué trata pues los quiero acercar con este libro para que ustedes se animen a leerlo o si no también que poder compartir opiniones porque también eso es muy importante para mí ya que yo no tengo muchas personas con quien hablar de libros así que digo mis opiniones para la cámara para que ustedes en los comentarios me cuenten también qué piensan de tal libro, de tal autor, de tal tema de autores relacionados que nos puedan gustar me gusta mucho ese intercambio que hay que para eso leemos, para eso queremos compartir nuestras ideas para nutrirnos de las ideas de otras personas los comentarios de otros pero ya esta pregunta tan directa me doy cuenta que solamente es para pues hacer la tarea literal para que le dé la respuesta y yo sé que al principio de mi canal hice un poco mal las cosas y es que en una de las primeras reseñas que hice que fue 100 años de soledad más que una reseña fue un análisis donde pues me planteé como todo lo que me dejó este libro y lo destripé más allá de lo que ahorita en la actualidad hago con mis reseñas pero ok, entiendan que en esos momentos todavía no sabía para dónde iba con el canal apenas estaba empezando a aprender a hacer las reseñas a saber qué es lo que la gente quiere ver qué tanto quieren que hable del libro y pues ese video está lleno de spoilers está lleno de análisis de contexto y no me malentiendan a mí me encantó hacer ese video porque me ayudó a también entender mejor ese libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez que fue como toda una locura en su momento que era un libro al que yo ya le tenía un poco de respeto porque ya lo había intentado leer una vez cuando era más joven y no pude entonces ahorita otra vez presentarme ante él e intentar domar la lectura intentar entender lo que me estaba diciendo el autor lo que yo, lo que se había quedado del libro conmigo como yo lo había entendido lo que me había hecho pensar, imaginar en fin, muchas cosas quise poner como todas esas ideas como todo ese nubarrón esa tormenta de pensamientos por escrito y en el video para compartirlo con ustedes porque pensé que iba a ser algo interesante pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que ese video ha sido muy utilizado para que muchas personas no hagan su tarea porque, bueno, recurren a él para tener las respuestas de una manera más fácil sin leer el libro y simplemente ver mi video y bueno, eso es algo que yo ya evito hacer en las reseñas que hago ahora porque igual sé que las personas que están interesadas en leer los libros simplemente quieren un acercamiento como tu experiencia de lectura de qué va el libro como que les cuentes un poco obviamente sin destriparles toda la novela por completo pero bueno, ya ese video ya está en mi canal es de los más vistos de hecho es el más visto el más comentado en el que más cosas buenas me han dicho y en el que también más me han insultado pero está bien digo, para eso hago estos videos pero sí me molesta que me lleguen con este tipo de preguntas tan directas porque, bueno, así como este tengo otros videos en el canal donde hablo de otros clásicos como Madame Bovary Drácula Mujercitas y donde veo que aunque ya no hablo tanto de la novela ni la destripo ni le hago un análisis tan extenso sí me llegan preguntas como o sea, de este estilo ¿no? y siento feo no contestarlas porque a mí me gusta contestar todas las preguntas que me hacen todos los comentarios que me hacen sea algo pequeño me gusta siempre aunque sea darles un corazón y comentar algo si me dan alguna recomendación de un libro algún consejo o me descubren un nuevo autor me encanta siempre contestar saludar mandar hasta donde están ustedes ese saludo que me gusta conectar con ustedes de esa forma pero definitivamente este tipo de preguntas las tengo que dejar en blanco porque no les voy a dar la respuesta no estoy de acuerdo en que quieran pues saltarse así pues hacer la tarea ¿no? y digo, creo que está mal ¿no? está mal cada quien es libre de hacer la tarea como decida incluso yo también recurrí a sitios en internet cuando estaba más chavita para cuando no tenía tiempo de hacer mi tarea o se me había olvidado o simplemente por comodidad investigar en internet aparte del internet cuando yo empecé más chica pues era como la innovación ¿no? porque cuando iba en la primaria buscabas en libros y luego ya en la secundaria empezó como el boom del internet y todo lo querías hacer en internet ¿no? y surgieron muchos sitios como el rincón del vago y también tenía en carta que bueno no es internet pero tenía instalado en mi computadora y sé que es fácil sé que es fácil hacer carta a ese tipo de de contenidos en línea para que te resuelva en el momento ese problema de la tarea molesta ¿no? pero como adulta que ya soy ahorita les recomiendo que ok si están en un apuro tomen las herramientas que tengan a la mano para poder hacer la tarea o sea son libres ustedes de enfrentar estos problemas académicos como a ustedes se les antoje pero creo que si está mal que vengan y me comenten este tipo de preguntas que me hagan este tipo de preguntas y que a veces se enojen cuando no las no las contesto porque si me han llegado comentarios así como bueno sobre todo mensajes directos en instagram que me preguntan cosas o que quieren que así de ese tipo de respuestas y cuando no las contesto se enojan y todavía me dicen cosas feas me insultan es muy triste porque no es el acercamiento que yo quiero con los seguidores y con la comunidad que trato de hacer en este canal y bueno para que me crean les voy a leer y les voy a poner aquí algunos comentarios que me han llegado casi todos estos los saqué del video de 100 años de soledad pero también tengo en otros videos y también en mensajes directos pero no les di screenshot en el momento y ahorita la verdad ya se me hace muy cansado ponerme a buscar cada uno de ellos pero vean otro que me mandaron hace poco dice ¿cómo puedo realizar un comentario sobre esta novela y tomar en cuenta la realidad humana? alguien que me dé un ejemplo porfa pasemos con otro ¿alguna cita textual donde hable de soledad? help me please el contexto de este comentario no lo entiendo muy bien pero dice yo sí por tarea pero ¿quién es el narrador? por favor respondanme en otro momento me preguntaron disculpa ¿me podrías aclarar algunas dudas del libro? y en el momento en que empecé el diálogo me di cuenta que igual solamente quería que le contestara directamente las preguntas que le hacían en su tarea y también hay muchos comentarios que estos no creo que sean tan malos que dice mi profe me mandó a ver este video y bueno no tengo problema en que eso pase obviamente yo sé que como maestros a veces es difícil acercar a los alumnos a la lectura yo estuve en ese momento cuando no me gustaba leer o bueno sí me gustaba leer pero no me gustaba lo que me dejaban leer en la escuela así que por lo regular siempre esas lecturas como que les daba la vuelta o lo leía con pesar entonces creo que sí es bueno que a lo mejor un maestro quiera acercar a sus alumnos ya sea con booktube adentrarlos a estas novelas con un toque a lo mejor de una opinión más joven o con consejos o sea creo que para eso booktube es buenísimo y por eso es que yo me adentré a querer ser parte de esta comunidad porque me gusta me gusta compartir todo eso entonces sí se siente padre que me digan este tipo de cosas como que soy material de las clases de algunos profesores que les dejan de tarea a sus alumnos ver mis videos hasta ahí está bonito pero por ejemplo hoy me llegó un comentario que dice like por el que vino por una tarea entonces me doy cuenta que sí o sea es algo muy recurrente es algo muy recurrente que sobre todo pasa con esos videos de clásicos y les digo entiendo entiendo que uno quiere acercarse porque son libros que a lo mejor no estamos tan pues que no tenemos la facilidad del lenguaje que se utilizan en estos libros la experiencia o incluso la paciencia para leer un clásico ¿no? y ok no hagan hagan lo que quieran para eso es internet todo mundo es libre de utilizar internet y las cosas que yo pongo públicas como quieran pero sí una cosa es utilizar estas herramientas para hacer tu tarea y una muy diferente que me vengas a preguntar cínicamente las respuestas de tu tarea o de tu examen y es que nada me costaría ponerme a contestar sus preguntas en los casos en los que me acuerdo de los libros porque a veces me preguntan por libros o cosas que leí hace dos, tres, cuatro años y realmente insisten en que les dé las respuestas y yo ni me acuerdo ¿no? y se los digo a veces con eso a veces zanjo esas conversaciones como de que ya no me acuerdo o sea no te puedo decir tu respuesta exacta porque no sé ya tendría que volver a leer el libro ver mi propio video ¿no? porque justo creo que muchas respuestas también están en los videos en los videos que hago y que ya están publicados y no sé si les da esta blojera ver el video y así como leer el libro y digo bueno esa cosa eso que me preguntan ya lo dije en el video me doy cuenta que no 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 que hay mucha gente que simplemente llega a comentar sin ver el video ¿no? entonces bueno ok no crean que es por sangrona ni nada o sea cuando es una pregunta sencilla la contesto si puedo y las que si me gusta contestar es cuando quieren dialogar acerca del libro cuando tienen alguna duda pero no una duda exacta de examen de pregunta de tareas sino una duda de verdad que oye es que este personaje me sacó de onda por esto yo no creí que en este contexto y cuando dan una pregunta pero opinión y realmente me doy cuenta que se quieren acercar conmigo para dialogar acerca del libro o sea eso si está increíble y de verdad yo creo que aquí hay muchos seguidores que son testigos que yo también me he hecho mis comentarios super largos platicándoles también de mis opiniones e incluso de cómo sentí ese libro emocionalmente lo que me trajo me gusta compartir todo tipo de cosas en esos comentarios pero cuando veo que tienen esa intención y que es para alguien que de verdad lo va a valorar y no simplemente lo va a contestar en una pregunta de tarea y se va a olvidar de todo este diálogo y creo que eso es muy importante porque siento yo que como promotora de la lectura que intento ser no puedo darle seguirles la corriente con este tipo de preguntas con este juego de no hacer la tarea por completo entonces creo que ya bastante hago para para poner en claro un poco todas estas cosas que la gente tiene a veces de dudas en cuanto a los clásicos como ese miedo apaciguar todas esas cosas creo que me gusta como esta labor que estoy haciendo de acercar a los seguidores a este este tipo de textos a este tipo de libros a veces ya olvidados y no solamente para enaltecerlos porque igual cuando no me gusta un clásico no entiendo un clásico se los digo igual no les digo no me gustó Drácula y lo dije no me gustó Madame Bovary y lo dije y también recibí un montón de malos comentarios y de hate en esos videos pero no me importa porque pues para eso es Youtube para eso es esta comunidad de Booktube para comentar todo lo bueno lo malo lo que nos gusta y lo que no y no somos todos iguales para pensar igual y tener las mismas opiniones entonces creo que eso es lo importante del canal ya hay mucho material en el canal que pueden utilizar para hacer sus tareas o contestar sus exámenes pero o para sentir simplemente que leyeron un libro pero de verdad les digo no se queden ahí anímense pierdan el miedo yo sé que es difícil a veces ponerse con este tipo de libros que te intimidan que dan miedo pero ya he hecho algunos videos de cómo superar este miedo que hay por los clásicos incluso dentro de poco quiero hacer uno como de 5 consejos básicos para que ya leas ese clásico que tienes pendiente pero bueno o sea les digo si quieren utilizar los videos de esa forma es muy muy su decisión y los apoyo cada quien hace de su vida lo que quiere pero no sean tan cínicos y no me hagan ese tipo de preguntas y es que si yo les contara cada cosa que me dice la gente luego por mensaje directo así como hay mensajes super lindos de personas que te apoyan y de personas que me doy cuenta de que están ahí cada semana viendo los videos y comentando y ahora que me enferme y cuando fue mi cumpleaños felicitaciones mensajes de que bueno que te recuperaste un montón un montón pero yo creo que si como por cada 20 comentarios de ese tipo tan bueno y positivos hay cada mensajito que me saca de onda y que si luego te tira porque dices tanto trabajo que hago y tanto esfuerzo que le pongo al canal y para que llegue alguien y te diga ese tipo de cosas y no solamente en cuanto al tema de este video de lo que hoy les estoy platicando también insultos y a veces también como personas que luego llegan a acosarte como con que uno no es lo suficientemente inteligente o apto para hacer este tipo de videos hablando de literatura solamente porque no soy una profesional de la literatura porque no estudié esto no estudié aquello bueno les digo o sea muchas cosas que si te desaniman pero trato de dejar eso de lado ya también trato de dejar esos comentarios en blanco antes también luego contestaba y decía como no 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 y me ponía también a discutir con ellos para ponerlos en su lugar pero miren ya ahorita la verdad las cosas ya se me he aprendido a que se me resbalen pero si creo que era importante hacer este video porque me preocupa mucho todas estas siento que en su mayoría son chavitos jovencitos morros que están como que nada más están buscando la forma de hacer la tarea fácil entonces estoy pensando estoy pensando en cosas en que más puedo hacer para que estas generaciones más jóvenes pierdan ese miedo a leer los libros pierdan ese miedo a dedicarle un tiempo a sí mismos para adentrarse y conocer una historia no sé quiero hacer algo más pero aún lo estoy pensando pero por el momento quería desahogarme un poco de este problema que tengo en el canal y que llega tan constantemente en comentarios desahogarme platicarles y pues decirles eso simplemente es el chisme que les quería contar y bueno casi no hago este tipo de videos donde soy como tan directa y no crean que es mala onda ni es para nada o sea simplemente así como ustedes sienten yo siento y así como trato de dar una buena cara siempre y ser positiva no todo el tiempo puedo ser así y si tengo malos ratos también leyendo ese tipo de comentarios pero bueno ya bastante balbuceé el día de hoy con eso cierro este video por favor cuéntenme sus experiencias en cuanto a este tema si ustedes se han topado con este tipo de personas también que eluden un poco la responsabilidad de hacer su tarea o de estudiar para un examen y no sé también como sus anécdotas como lectores que se hayan topado igual como con este tipo de problemas de personas que no se toman el tiempo bueno no sé cualquier cosa que les haya despertado esta conversación tan casual antes de despedirme quería recordarles que tenemos un código abierto que sigue funcionando por parte de mis amigos de distribuciones y fuentes recuerden que el código es otoño 10 y que lo pueden utilizar esta semana todavía hasta el día domingo y la próxima semana va a cambiar el código así que esténse pendientes de mis redes sociales y también de las de distribuciones y fuentes para que puedan ir actualizando este código para cuando ustedes se animen a utilizarlo sepan cuál es el que está activo en ese momento y bueno eso es todo por el día de hoy si les gustó el video recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video ¡Hasta luego!